Houston Jiménez y en este momento vámonos 5A y señor Vázquez Ponche sin traerle y tenemos el lado Número 3 Así es que molesto Pero de nada sirve, tenemos 6 en 3 y media 14 por 2 ganando el equipo Pericos de Puebla, vámonos a la pausa Después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la conclusión de la séptima entrada Se mantiene la diferencia interesante De 12 anotaciones Ganan los bricos de Puebla 14 a 2 ante los rojos del Águila de Veracruz Cambio de pitcher por parte de los dirigidos Por parte de Lino Rivera Es todo para Daniel Cepeda Quien tiene una labor de dos entradas Dos tercios donde permite Tres imparables, dos rayitas Las cuales son totalmente limpias Concede un pasaporte Además, otorga dos ponches Permitiendo